A terminado otro capítulo en mi vida Aquí se escuchó lo que yo decía Creí que eras distinta Creí que eras sincera Y se escuchó lo que decía Agüedita ¿Escúchame eso? Y se escuchó La ronco en mi corazón Tu sentimiento De que pronto llegará Si ayer fue felicidad O una tristeza Y te conozco a Cala Aunque venga a disfrazar Te conozco a Cala Aunque venga a disfrazar Te conozco a Cala Y Oh, timbalero Timbalero ¿Qué es lo que pasa? Que estás tan gallego Parece que tú no quieres No caes ni vacilas No caes ni vacilas Oye, se está acelerando aquí en Perú hoy Que él quería que lo hiciera Que yo llamara Él quería que yo llamara Y pediera para que lo hiciera Para que lo hiciera en un día nacional Que el año de trabajar Porque es el cumpleaños Este es el director musical del grupo acá El moreno me llaman porque llevo la piel negra y el pelo, cristavo natural.